¡Hola! ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal Parra MVP Espero que todos se encuentren muy bien familia Y el video que les traigo el día de hoy no lo he visto en otro canal de YouTube Y es que vamos a hablar cuánto vale reparar un motor de cualquier motocicleta Ustedes ahí en la cajita de comentarios me van a decir qué motocicleta les gustaría ver en estos videos Hablando de los precios de cuánto vale reparar su motor Entonces el día de hoy específicamente vamos a hablar de cuánto vale reparar el motor de la NKD 125 De la TTR 125 o la CR4 125 que entre ellas tres comparten su misma motorización Vamos a ver precios de todo y va a estar muy muy entretenido Si les gusta este video ya saben que me pueden apoyar dándole like o comentando aquí abajito cualquier detalle Siempre trayéndoles algo diferente, algo que les guste y algo que sea muy beneficioso para todo sustento Entonces familia ya vamos a comenzar con este video Bueno familia yo ya acá tengo un listado o una cotización que me dieron en AKT Cicolmoto de Puerto Río Muchas gracias a Jensi por ayudarme con todo este listado y trayéndoles todo este contenido para todos ustedes Y ya saben familia que es para tres motos importantes que son muy vendidas en Colombia Como la AKT NKD 125, la AKT TTR 125 y la CR4 125 que comparten su mismo motor Entonces comenzamos que su árbol de levas tiene un precio de 90 mil pesos colombianos Los balancines tienen un precio de 60 mil pesos colombianos El juego de válvulas tiene un precio de 55 mil pesos Los botadores tienen un precio de 30 mil pesos Por acá tenemos un kit de cilindros que viene con cilindros, anillos, pistón y los empaques Que tendría un valor de 240 mil pesos Y acá tenemos el kit de pistón que nada más sería el pistón, los anillos y los empaques Que sería 79 mil pesos colombianos La biela costaría 68 mil pesos El cigüeñal de esta moto tiene un precio de 319 mil pesos colombianos La caja de cambios tiene un precio de 295 mil pesos colombianos El kit de balineras de motor tiene un precio de 90 mil pesos colombianos Las bujías tienen un precio de 8 mil pesos El capuchón tiene un precio de 10 mil pesos Los empaques de motor tienen un precio de 12 mil pesos colombianos Los discos de Klos tienen un precio de 35 mil pesos Tenemos por acá el kit de prensa de Klos que viene con los discos de Klos Los portadiscos, los separadores y los presionadiscos que tendría un precio de 128 mil pesos colombianos El plato de bobinas valdría 90 mil pesos colombianos El carburador costaría 178 mil pesos colombianos El motor de arranque si se nos llega a dañar costaría 167 mil pesos Y ojo que ya saben que cuando van a hacer una reparación de motor Tenemos que cambiar lo que es el aceite y este costaría 40 mil pesos Recordemos muchachos que todos estos precios son de partes originales Nada genérico, todo es de la marca AKT original No tiene un precio muy elevado Y les dije todos estos precios por si tienen que cambiar realmente todo el motor Pero ya saben, si les van a cambiar una bujía ya saben cuál es el precio Si le van a cambiar el cigüeñal saben cuál es el precio Si le van a cambiar los discos de Klos ya saben cuál es el precio Yo les doy como un genérico de todo para que ustedes hagan como la medida Y todo esto, recuerden que esos precios son para la fecha Puede que mañana suban, ustedes saben que el dólar y la inflación está variando mucho Los precios en Colombia Pero este sería más o menos los precios de cuánto vale reparar este motor Que la verdad es muy bueno, muy efectivo Y además es muy vendido en el país de Colombia Ustedes déjenme aquí en la cajita de comentarios Qué motocicleta les gustaría ver en el canal Y cuál así como interesante para poder hacerle una cotización a la marca Entonces familia, espero que les haya gustado este vídeo Ojo, primer primer vídeo que hay en YouTube de este tema Y espero que les guste y me apoyen con todo este producto Entonces familia, nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Chao